El precio y las especificaciones del maravilloso teléfono HTC 10 Evo. HTC ha lanzado un teléfono distintivo a un precio más bajo de lo esperado, que es el teléfono HTC 10 Evo. Se ofreció a un precio de menos de 4.000 libras con un procesador pionero Snapdragon 810 con una cámara trasera fuerte con un estabilizador óptico con muchas características para el teléfono distintivo de HTC. Presentaremos sus especificaciones y características. Y los defectos del móvil son completamente neutrales en el sitio web de Movicel, y puede ver las especificaciones del teléfono dispuestas en una tabla haciendo clic en la palabra tabla de especificaciones arriba. Especificaciones del móvil HTC 10 Evo. Admite conexión a redes 4G y funciona con dos conexiones tipo nano. El teléfono se anunció en noviembre de 2016. Peso medio de 174 gramos. El teléfono es resistente al agua con certificación IP57. Pantalla Super LCD 3 de 5.5 pulgadas con dimensiones 16, 9 con una resolución de 1440 x 2560 píxeles con una densidad de píxeles de 534 píxeles por pulgada con protección Corning Gorilla Glass 5 en la pantalla y por supuesto la pantalla es muy distinta y faltaba en las nuevas dimensiones de 18, 9, pero el teléfono es viejo hasta cierto punto, las nuevas dimensiones no estaban de moda cuando se lanzó el teléfono. El teléfono ejecuta el sistema operativo Android NowGuard 7.0. El móvil HTC 10 Evo funciona con un procesador Snapdragon 810 octa-core que trabaja a una frecuencia de 1,5 GHZ para 4 núcleos y los otros 4 funcionan a 2 GHZ, y nada menos que el procesador es muy potente, logró resultados de 105.000 puntos en la prueba Antutu de procesadores superando a todos los teléfonos en esta categoría de precio, pero el inconveniente de este procesador es que su temperatura sube rápidamente con menos presión sobre el móvil, lo que provoca una ligera parálisis en el teléfono móvil y una ligera irritación al presionar sobre el procesador al ejecutar muchas aplicaciones. Procesador gráfico Adreno 430 Funciona con 32 GB de espacio de almacenamiento con 3 GB de RAM. Admite la instalación de una tarjeta de memoria adicional en su propio puerto independiente, hasta 256 GB. La cámara trasera de 16 megapíxeles con ranura para lente f2.0 con estabilizador óptico OIS, que es la única cámara en esta categoría de precio que admite OIS para grabar videos sin parpadeo, con un flash trasero de doble LED y la capacidad de grabar videos con una calidad de 2160p arroba 30 fps, la cámara trasera es excelente y supera a todos los teléfonos en esta categoría de precio. La cámara frontal de 8 megapíxeles con ranura para lente f2.4 brinda buenas imágenes con iluminación moderada, pero cuando la iluminación es baja, brinda imágenes deficientes debido a la apertura estrecha de la lente frontal. El teléfono no tiene un conector para auriculares de 3,5 milímetros y un puerto USB tipo C es suficiente. No es compatible con radio. Soporta NFC. Admite el sensor de huellas dactilares incorporado en el botón principal de la pantalla. Giroscopio compatible. La bombilla de notificación admite más de un color. La batería de 3200 MAH admite una carga rápida, y creo que el tamaño de la batería no es suficiente para la potencia del procesador y la resolución de pantalla grande, lo que hace que la batería se agote rápidamente. Viene en colores, plateado, dorado, negro. Características de HTC 10 Evo Mobile. Pantalla grande con resolución QHD como los teléfonos insignia. Soporta huella dactilar. Soporta giroscopio y NFC. Una cámara trasera distintiva que puede disparar 4K con un estabilizador óptico. Resistente al agua y al polvo. Desventajas de HTC 10 Evo. El teléfono es antiguo, es la versión 2016, y creo que la razón del bajo precio del teléfono móvil es deshacerse de una cantidad almacenada. La pantalla del móvil es de antiguas dimensiones porque como decíamos, el teléfono ya es viejo. Muchos usuarios se quejaron de que el teléfono se sobrecalentaba al usarlo. La cámara frontal no está al nivel requerido. Tamaño de batería bajo en relación con la pantalla y la potencia del procesador. El teléfono no tiene un conector para auriculares de 3,5 milímetros y conectará un conector tipo C para instalar los auriculares. Revisión de la revisión de HTC 10 Evo. Un buen móvil que huele a teléfonos líderes ya que contiene un potente procesador, una pantalla QHD y una excelente cámara de fondo con estabilizador óptico e imagen 4K, pero creo que el teléfono no es del todo adecuado para aquellos que usan mucho el teléfono y juegan juegos pesados en él debido a la alta temperatura del procesador y la velocidad de consumo de la batería. Ahora, el teléfono es ideal para aquellos que buscando un teléfono líder a bajo precio con un uso moderado y aceptando las desventajas del teléfono móvil. La última actualización del precio del móvil fue el 19 de enero de 2019. Contenido de la caja móvil. Teléfono, cargador, conexión USB tipo C, manuales de instrucciones, auriculares. Precio del móvil HTC 10 Evo. 544 euros.